si lloren por mi por favor necesito su gracia necesito su salud necesito su unción su sabiduría declaro que toda enfermedad es sanada en el nombre de Jesús declaro que todo endemoniado es libre por la sangre y el nombre declaro que el reino de Dios está en este lugar que cualquier cosa puede pasar declaro que los cielos están abiertos sobre esta iglesia para el gran avivamiento y la gran gloria que ha de venir en el nombre en el nombre en el nombre en el nombre de Jehová 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 hoy yo voy a usar el nombre de Jehová en el nombre de Jehová diga En el nombre de Jehová Yes 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 En el nombre de Jehová Gracias Padre Amén Fue tomar su lugar Gracias Tuvimos dos noches poderosas En Pernomé y en Santiago Fortaleciendo las iglesias En la fe del reino Y en la enseñanza apostólica y profética Solamente el principio De las cosas grandes que Dios va a hacer Necesitamos tener un buen fundamento De las doctrinas fundamentales De la palabra del Señor Porque no podemos Cimentar este ministerio en emociones simplemente Sino en una realidad De la palabra de Dios Y que entendamos bien Cómo reconciliar Diferentes Verdades en la Biblia De forma que no nos vayamos Ni a la izquierda ni a la derecha Por eso estamos enseñando este libro Las riquezas de su gracia Hoy estamos en el capítulo 3 El título es La ley y la gracia Vamos a comparar Cómo es que ellas complementan Nunca se oponen Pero se complementan La ley no ha caducado Y la gracia No es sin ley Parece que una de las cosas más complicadas Para muchos creyentes Es establecer la diferencia Entre la ley y la gracia Y cómo ambas se aplican A la vida del creyente Es sólo por medio Es sólo por medio de la revelación del Espíritu Santo Que podemos reconciliar Que podemos reconciliar estos dos grandes movimientos de Dios En sus tratos con los hombres Entendamos que tanto la ley como la gracia Fueron dadas por Dios Entonces ambas Entonces ambas tienen que ser consideradas hoy Aunque estamos viviendo hoy En lo que se considera la dispensación de la gracia Eso no indica Porque aún durante la dispensación de la ley Hubo gracia manifestada de Dios Pero no en su plenitud Como la dispensación Que empezó con Jesucristo El asunto es que hay mucha confusión Y hasta división En el cristianismo Por las malas interpretaciones Acerca de la ley y la gracia Como dijo un antiguo compañero ministerial mío Dijo La gracia No anula la ley Sino que la supera Tremenda expresión La gracia no anula la ley Sino que la supera Como dije al principio de este libro No hay un antiguo testamento sin gracia Pero tampoco hay un nuevo testamento sin ley Es crucial que usted entienda este principio Que no hay un antiguo testamento sin gracia Pero tampoco hay un nuevo testamento sin ley Es posible que al leer esta declaración por primera vez Se pueda pensar que el escritor Que fue un servidor Está abogando por el cumplimiento de la ley Hoy en día Como se hacía en el tiempo de Moisés No No es que la ley ha cesado Sino que ha sido superada por algo más sublime Y poderoso Es superada No eliminada La maravillosa gracia de Dios Es tanto así que Aunque no esté en mi libro Puedo decir hoy que Toda gracia que no tiene como fundamento Esto no está en el libro Toda gracia que no tiene como fundamento la ley Va a caer el libertinaje Va a ser abusada Y va a llevar gente al mismo infierno Y está sucediendo especialmente en nuestro día Y si cuando yo escribí este libro Ya se movían esos vientos De super gracia como le llamaron algunos Imagínense hoy en día Es mi propósito en este capítulo Establecer la diferencia básica Entre la ley y la gracia Y ayudar al lector a apreciar Más de cerca la gracia Que ha recibido en Jesús ¿Cuántos han recibido gracias en Jesús? Este capítulo es uno de los que escribí Con más temor y temblor Porque sé por experiencia Que es un tema bastante Controversial O se presenta controversial Cuando no lo debería ser Vamos a depender entonces del Espíritu Santo Que nos dé testimonio para ver Si estas cosas son así Porque es muy saludable para cada creyente Que siempre tenga una mente abierta Para poder recibir de Dios Y nunca hacer que nuestra mente Se vuelva concreto, seco Donde ya no cabe más nada Que es el problema que hay con La religión y las posiciones doctrinales Por eso usted tiene que tener la mente abierta Yo pido ahora que el Espíritu Santo Nos abra el corazón Nos abra la mente Para poder entender La gloriosa gracia de Dios Y nunca rechazar La gloriosa ley de Dios Nunca El hijo Es superior al siervo Dice el subtítulo En esta página El hijo Con letra mayúscula Es Jesús Superior al siervo El siervo era Moisés En Juan 1.17 Nos dice Pues la ley por medio de Moisés Fue dada Pero la gracia y la verdad Vinieron por medio de Jesucristo Aquí tenemos dos personajes Con distintas funciones Y con distintas comisiones Moisés Moisés fue comisionado Para traer la ley Jesús fue comisionado Para traer La gracia Podemos ver enseguida La gran diferencia Entre la ley Y la gracia Por las dos personas Diferentes Que fueron usadas Por Dios Para traer la ley Y la gracia La ley Nos vino No por un hijo Sino por un siervo Es que la ley Es para los siervos Pero la gracia Vino por un hijo Con letra mayúscula Que Jesús Esto indica Sin lugar a dudas Que la ley Trata con siervos Con esclavos Y no con hijos En el momento Que tú te haces hijo Y caminas como un hijo La ley sigue ahí La ley sigue ahí Como Los barandales En una calle En un acantilado Por donde va la carretera Que están ahí Para que si Hay un accidente O algo No te permitan Irte por el Acantilado O por el risco O sea No podemos Quitar esas Dos barandas De nuestra vida espiritual Ni de nuestra predicación Es peligroso Porque siendo humanos Es la misma forma Que Siendo buenos conductores En un momento Podemos turbarnos Podemos resbalar Podemos Por alguna razón Pero hay una valla Que nos protege Espiritualmente Nos puede pasar lo mismo Gracias Padre Por ayudarme Necesitamos No Hagas esto Para que Regresemos otra vez Al centro Señor Gracias Entiendes Por qué los creyentes Que hoy quieren vivir Por la ley Tienen una mentalidad De esclavos Y no una de hijos de Dios Y son salvos Yo nunca le voy a cuestionar A nadie eso Todos sabemos Que la ley Le fue dada a Moisés En el monte Sinaí Por medio De los ángeles Si algo fue dada Por medio De los ángeles Es importante Moisés No recibió La ley En carácter De hijo Porque la palabra Dice En Hebreos 3.5 3.5 Y Moisés Podemos Podemos decir Que la ley Fue dada Para la casa De Dios En el antiguo Testamento Para la congregación De Dios Para su pueblo A un hombre Que era fiel Pero era un siervo No solo No solo No solo la ley Le dada a un siervo Sino que como Consecuencia De recibirla Nunca Puede hacerlo Libre Por eso Los Hombres Santísimos Y piadosos Del antiguo Testamento Tenían una Esperanza De la gloria Venidera Y dice Que había un espíritu Dentro de los profetas Que anunciaba Las glorias Venideras Que es la venida De Jesús Por eso Pablo dice Que los que viven Según la ley De acuerdo A Gálatas 4.25 Junto Con sus hijos Están En esclavitud Denominaciones Enteras Están En esclavitud Ministerio Religioso Están En esclavitud Nadie Diga Que yo he dicho Que no son Salvos Porque entonces Yo negaría La misma gracia Que estoy predicando Diciéndole A los legalistas Que no son Salvos Porque entonces Yo impongo Una ley De gracia Para que sean Salvos Lo cual Es peligroso La gracia Por lo contrario No fue dada Por un hijo Y que hijo Y no por cualquier hijo No fue dada Por Jesucristo El hijo Del dador De la ley El hijo Del dador De la ley Vemos como La gracia Supera la ley Aún en la forma Que nos Es dada Porque el hijo Jesucristo Es superior Al siervo Moisés Por eso La iglesia No se puede Judaizar No importa Lo apetitivo Que se vea Hay muchas iglesias Judaizando Introduciendo Otra vez La circuncisión Introduciendo Las fiestas Judaicas Es un movimiento Entonces Dice Pero Que de los Judíos Mesiánicos Ese es otro tema Porque ellos Siguen siendo Judíos Y pueden Seguir Celebrando Sus fiestas Y se pueden Seguir Circuncidando Y no tienen Problema con eso Pero ellos Mismos Descubrieron Que eso No los Justifica Ante Dios Por eso Vinieron al Mesías Pero nosotros Que hemos sido Libertados Porque nosotros Vamos Entiende A Ir a recoger Todo lo que Pablo lo puso Por basura Vemos a Jesús Que en su función De hijo Sabe Como administrar Las cosas De papá Un hijo Responsable Sabe Como administrar Las cosas Por eso Yo no estoy Buscando Simplemente Miembro Yo quiero Hijos Ahora Los que Reciben Al hijo Y su gracia Se convierten En hijos En propiedad De Dios Diga Ahora Somos hijos De Dios Ahora ¿Por qué Entonces La gran manía De tantos hijos De tratar De ser libre Del pecado Guardando la ley Cuando la respuesta Está En la libertad Que nos ha dado El hijo De la gracia De Dios Diga Somos libres Por la gracia De Dios Ahora Estamos haciendo Una reconciliación Entre ambas cosas Lo cual No es muy fácil Especialmente Cuando uno Cuando uno No es abogado No solo Jesús Nos trajo La gracia Juntamente Con ella Nos trajo Algo adicional Que venía Con la gracia Nos trajo La verdad Porque Jesús Trajo la gracia Y la verdad Por lo tanto Él es la verdad De la gracia Y Él es la verdad De la ley Por eso Él puede hablar De ambas cosas No importa Lo impresionante Que se pueda Ver la ley De Moisés No contenía La verdad Absoluta Ni completa Aunque era verdad Había muchos Tipos y figuras Que iban a tener Su cumplimiento En Jesús El cordero Que estaban Sacrificando No era El último Cordero O el cordero Que hoy Tenemos que nosotros Hacer una fiesta Para comer Cordero Con hierbas amargas El cordero Siempre era Jesús Solamente Que estaba representado Pero hoy Si yo tengo El cumplimiento Para que Yo quiero La sombra Si mi esposa Sale de De viaje Se tiene que dar Seis meses En otro país Y yo me quedo Con una buena foto De ella Para yo mirar La foto La foto Me consuela Es posible Que le de besitos A la foto Es posible Que la noche Si me pongo Así un poquito Sentimental Me acueste Con la foto Eso hacen los novios Por cierto Me acueste Con la foto Pero que sucede El día primero De tal mes Llegó mi esposa Ok Y que Que iba a hacer ahora Esa noche Yo Mi esposa Estaba muy contenta Muy alegre De verme Pero yo me voy Otra cama Pero yo me voy Con el retrato Ay que linda Ay mi negra Ay mi minerva Ay como te amo Que lindo Oiga Eso le pasa A la gente Con la ley Vino Jesús Aleluya ¿Por qué Estás besando El retrato ¿Por qué Estás besando El retrato Cuando vino Jesús Cuando vino La realidad De lo que Tú necesitas Ahora Wow Notemos Que Juan Dice Que Jesús Vino lleno De gracia Y de verdad Y no sé Si usted se da cuenta Que se enfatiza La gracia Y la verdad Segundo Lleno de gracia Y de verdad Y una de las cosas Más importantes Para los que Predicamos En el evangelio Es poder Reconciliar Gracia Y verdad Una gracia Que anula La ley De Moisés Y se burla De ella Especialmente Los diez mandamientos Es No tiene verdad Es una mentira Jesús vino Lleno de ambas cosas Por eso Cuando Jesús Habló De la ley Fue absoluto Jesús dijo Yo no vine A anular la ley Sino a cumplirla Esto indica Tres cosas Tres cosas Indica esto Cuando primero Se enfatiza La gracia Y luego La verdad Tres cosas Que por medio De la gracia Viene la verdad Número uno Segundo Que primero Jesús aplica La gracia Antes que la verdad Pregúntele A la mujer Tomada En el acto De adulterio Y tercero Que si estamos En gracia Se supone Que andemos En toda la verdad De Dios Bendito el Señor Ahora ¿Cuál es el problema Con la ley? La ley Nunca puede dar vida Dice este subtítulo La ley Nunca puede dar vida En la misma forma Que la ley No podía libertar A nadie Tampoco Podía dar vida Es tanto así Que uno de los judíos Que tenía el máximo Conocimiento De la ley Se llama Pablo Segunda Corintios 3.7 Le llama A la ley El ministerio De muerte El ministerio De muerte Por esta razón Nadie en el antiguo Pacto Recibía vida eterna Nadie Nacía de nuevo Imposible Nacer de nuevo Sin Jesús Sin la gracia Es que la ley No fue dada Para eso No fue dada Para dar vida La ley Fue dada Para que al hombre Ser enfrentado Con sus exigencias Se dé cuenta De cual es su verdadero Estado espiritual Muerto en delitos Y pecados Para eso es la ley Pablo Nos dice que es un hallo Un hallo es Un maestro de párvulos Que hay que darle ley Por eso usted No puede criar Sus niños Al principio Con gracia Sino con ley Porque la ley Es para los niños No solo la ley Nos hace conscientes De nuestro estado De muerte espiritual A la misma vez Condena al hombre A la muerte física Por no obedecer La ley La ley De Dios ¿Me están entendiendo? La ley siempre ha sido Un instrumento De muerte Aún desde el momento Que comenzó Como yo sé eso Porque el mismo día Que Jehová Les dio La ley Al pueblo De Israel La quebrantaron Haciendo un becerro De oro Para adorarle Porque su pastor Su apóstol Su caudillo No llegaba ahí Hicieron un becerro ¿Y sabe que ese día Fue que se inauguró La ley La ley Se inauguró Con la muerte La muerte De tres mil hombres Que habían adorado A un Dios extraño En Éxodo Treinta y dos Veintiocho Vea esta diferencia La ley Se inauguró Con la muerte De tres mil hombres Que habían adorado A un Dios extraño Esto es muy diferente A la manifestación De la gracia El día de Pentecostés Cuando se inauguró Cuando tres mil personas Recibieron La nueva vida De Jesús ¿Vio la diferencia? Wow En cambio Cuando la gracia Se manifestó En la persona De Jesucristo Lo que hizo Fue dar Vida Y vida Y vida En abundancia Todo lo que Jesús Hizo Fue dar vida A los hombres Perdonando Sus pecados Sanando Sus enfermedades Y aún levantándoles De los muertos En Él En Jesús Que es la suprema Expresión De la gracia De Dios Dice Juan 1 4 Estaba la vida Estaba la vida Y la vida Era La luz De los hombres Y la vida Sigue Estando en Él Y esa vida Está en mí Y es esa ley De vida La que a mí Me mantiene sano Pero es la misma ley De la cual yo me agarro Cuando siento cualquier Anomalía En mi cuerpo físico Y no voy a negar Y no voy a negar Que la siento Más de lo que yo Lo quisiera Admitir Porque yo sé Que lo único Que Satanás cree Que puede tocar En uno ya Es su cuerpo Creo que estoy En un estado Que no puede tocar Mi espíritu Hay tanto De Jesús En mi espíritu Que Él Si lo toca Él se convierte Creo que hay tanto De Jesús En mi alma En mi mente En mis emociones Llena mi alma Con la información De la palabra de Dios Con tanta revelación Que he recibido Aleluya De la cual no soy digno Porque por su gracia Por lo tanto Él no puede confundirme Y la doctrina No puede confundirme En los conceptos No puede confundirme ¿Y qué le queda? Lo que está más lejos De mí Y más cerca de Él ¿Cómo así? Sí porque Lo que está más lejos De mí es mi cuerpo Porque yo soy Un espíritu Con un alma El cuerpo Simplemente es el cartucho Así que por eso Está más lejos de mí Y más cerca de Él Y es lo que le queda Pero Dios también Ha hecho provisión Para el cuerpo Pero esa provisión Está en la vida Porque la ley Del espíritu De vida en Cristo Jesús Y sigue siendo una ley Se le llama ley Pero es del espíritu Así que el espíritu También tiene leyes Bien La ley no cambia El corazón del hombre La ley no fue dada Para traer vida Por eso no resuelve El problema De la muerte espiritual Podemos resumir La esencia de la ley En esta manera Si haces bien Vives Pero si Si lo haces mal Mueres Vida y muerte El problema está En que como la ley No cambia El corazón del hombre Nunca lo puede cambiar Aunque Él desea Hacer bien Termina haciendo el mal Pregúntele Al apóstol Pablo En Romano 7 Donde aparentemente El hombre es un fracasado Está en un gran problema Así que Aunque el mandamiento De la ley Es para vida Lo dijo Pablo En Romano 7 10 creo Aunque el mandamiento De la ley Es para vida Termina trayendo muerte Porque se encuentra Con la resistencia De un corazón Donde reina La muerte espiritual Estamos hablando Del que no es creyente Por cierto Por eso Pablo dice En Romano 7 10 Y ayer Que el mismo mandamiento Que era para vida A mí me resultó Para muerte Allí encontrarme Con el mandamiento Y verlo Que yo no lo podía cumplir Me sentí muerto Wow Por otro lado La gracia Siempre trae vida La gran diferencia Estriba En que no solo La gracia Diagnostica La condición En el hombre Sino que a la misma Vez Da la solución Aleluya La operación De la gracia Va más allá De recibir Información En la mente Acerca de la Voluntad de Dios La verdadera gracia No es una doctrina Es un espíritu Diga conmigo La gracia Es un espíritu Provoca un cambio Provoca un cambio Radical en el corazón Del individuo Al hacerlo Nacer de nuevo Porque por gracia Sois salvos Por medio del afecto No es de vosotros Pues es donde Dios No por obra Para que nadie Se glorie Tú no puedes Gloriarte En tu Segundo nacimiento Porque tú no pudiste Gloriarte En tu primer nacimiento Una pregunta Tú puedes Decir que tú Contribuiste Entiende A ser A nacer Con los ojos azules O a nacer Con la piel negra O con la piel blanca O con las orejas Grandes o pequeñas Nada Tú no puedes Tomar crédito Por nada Entonces ¿Por qué En el nuevo nacimiento Yo quiero tomar No es Obra de Dios Diga Es obra de Dios Y que es lo que Recibe la persona Cuando es salva Nace de nuevo Recibe la impartición De la vida eterna Diga Vida eterna Vida eterna No es lo que va a pasar En el cielo O cuando estemos En gloria Es lo que ya Tú recibes Dice El que cree en él Ya tiene la vida Diga Yo tengo vida Ahora Y que es lo que Recibe la persona Recibe la impartición De la vida eterna La cual la ley Nunca podía ser Por lo tanto Todo intento De usar la ley Para cambiar al individuo Antes O después de salvo Es en vano Solo la gracia Puede vivificar Porque solo ella Puede justificar ¿Qué es justificar? Declararte santo Ante Dios Por medio De la sangre Y la obediencia De Jesús Eres declarado Justo ante Dios Aleluya Y entonces Cuando tú eres Justificado Entonces Eres vivificado Nunca podrás ser Vivificado Si primero No eres justificado ¿Cuál es el propósito De la ley? Romanos 3 20 Ya que por las obras De la ley Ningún ser humano Será justificado Delante de él Porque por medio De la ley Es el conocimiento Del pecado Memoricen Ese verso Le va a bendecir Ya que por las obras De la ley Ningún ser humano Ningún ser Será justificado Delante de él Y está hablando Pablo Porque por medio De la ley Es el conocimiento El pecado Lo cual es importante Romanos 3 20 De acuerdo Al verso anterior La ley No puede justificar Al hombre de pecado Si solo puede hacerlo Lo consciente Del pecado Y necesario Para que te venga La convicción Del pecado Para que entonces Tengas que correr Alto más alto Ante Jesús El propósito principal De la ley Es entonces Hacernos sentir Tan miserables Exactamente Esa palabra Es Con la culpabilidad Del pecado De manera Que tengamos Que recurrir A Jesucristo Para que con él Con su gracia Nos libre Del mismo Correré Correré Hacia él Correré Hacia él Cristo Vengo Jesús A ti Correré Hacia él Muy feliz Muy feliz Cristo Lo más alto Correré Jesús Jesús A ti Bajo ninguna Circundancia Bueno No Estamos en Quiere decir esto Que la ley es mala Una pregunta O que es contraria A las promesas de Dios Pablo se enfrentó A esta misma pregunta Y él la contesta De la segunda De la siguiente manera En Romanos 7 Pablo Pablo era inteligente Pero era ungido Y era espiritual No hay contradicción En las dos cosas Que diremos Pues la ley Es pecado En ninguna manera No, 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 no Pero yo no conocía El pecado Sino por la ley Porque tampoco Conociera La codicia Si la ley No dijera No codiciarás Yo no Yo no Conociera La fornicación O el adulterio Si la ley No dijera No No alterarás Es más Si no hubiera Una ley Que no dijera No adulterarás No fuera Pecado Adulterar Pero aún En la gracia Necesitamos Que esa ley Siga Como Como el fundamento De nuestra vida espiritual Para nuestra Santificación Después que hemos Justificado De modo que No terminemos Perdidos A nombre de una Gracia barata Lo cual está Aconteciendo hermano Muy peligrosamente Por ninguna Circunstancia Pablo está diciendo Que la ley Produce pecado No Sino que Ella Es la que manifiesta La rebeldía natural Que hay en todo Hombre pecador No importa Lo Ético Que se vea Lo amable Que se vea Lo filosófico Que pueda hablar Pero Tócale Su orgullo Tócale Su ego Usted decía Yo no sabía Que era así Hay una rebeldía Natural Que hay en todo Hombre pecador Esta es la única Forma De Dios Hacerle ver Al hombre Que necesita De la operación De su gracia Para recibir Para recibir Un cambio Interior Que lo capacite Para vivir La vida Que era De Dios Y una pregunta Y después Que eres salvo Tu crees Que lo puedes Hacer ahora Por tus esfuerzos Aún necesitas La gracia De Dios En su teología Pablo Ve la ley Como algo Santo Justo Y bueno Wow Entonces la ley No es No es mala No es injusta Es buena Sabiendo El esto Nos da la razón Por la cual La ley Trae el conocimiento Del pecado Pablo escribe Romanos 7 13 7 13 Y hace una pregunta Luego lo que es bueno Vino a ser muerte Para mí En ninguna manera Sino que el pecado Para mostrarse Pecado Para que yo sepa Que pecado Produjo en mí La muerte Por medio De lo que es bueno A fin de que Por el mandamiento El pecado Llegase a ser Sobremanera Pecaminoso O sea Si no hubiera Mandamiento No hay pecado Así que Es necesario Los 10 mandamientos Tenemos que enseñar A nuestros niños Los 10 mandamientos Joel Para nuestro proyecto Los 10 mandamientos Son básicos Aparentemente Esto es un poco Contradictorio Que Dios No diera una ley Que él sabía Que no podíamos guardar No olvide Que el propósito De Dios Es atraerte Hacia él De una forma U otra Hasta que tú llegues A darte cuenta Que por ti Mismo No puedes Agradar a Dios No puedes Seguirás tratando De operar En tu propia fuerza Estás como patinando En una correa De esas En la que tú caminas Y no llegas A ningún sitio Aunque después El reloj te dice Que caminaste Es una milla Mentira Tú no caminaste Es una milla A ti te movieron Una milla Pero tú no caminaste Es una milla Una milla Es cuando tú Lo caminas En la carretera O en el camino Caminé dos millas Estuviste en el mismo sitio Y así le pasa A mucha gente No salen Del mismo lugar Es la misma rutina La misma cosa La misma cosa La misma cosa Y es peligroso Que nosotros Entremos en eso Aun siendo pentecostales O siendo gente Del Espíritu Santo Porque ahora entonces Nosotros espiritualizamos Este asunto Wow Es así Porque el hombre Cree que guardando La ley Le está pagando A Dios Es parte De la naturaleza Del hombre De pagar Por todo lo que recibe Concluimos pues Que el problema No reside en la ley Sino en nosotros Romanos 7 14 dice No, no, no Porque sabemos Que la ley Es espiritual La ley Mas yo soy carnal Decía Pablo Vendido al pecado En este verso Pablo está hablando Sin duda De cuando Él era pecador Porque él dice Que estaba vendido Al pecado Algunos Nos tratan De decir Que en Romanos 7 Erick La referencia De Pablo Cuando ya era cristiano No creo Él dice Estaba vendido Al pecado Ya no está vendido Al pecado Ya Jesús Lo redimió Para que la gracia Entonces Para llevarnos A Cristo Dejemos que la escritura Nos hable Claramente De cual es El último propósito De Dios O el óptimo El darnos la ley Al darnos la ley Había un propósito Después de Pablo Haberlo dicho Y recuerde Que toda esta revelación Pablo la recibió Directamente de Jesús No la aprendió De ninguno De los otros Es más Él no usó Ni Lo que Jesús dijo En su ministerio terrenal Para esta revelación Esta revelación Le fue dada A él directamente Por eso hay que tener Mucho cuidado Como nosotros Interpretamos Todo lo que Jesús Dijo Antes de que Él manifestara Esta gracia Después de haberle Dicho A los Galatas De la futilidad De tratar De justificarse Por la ley Les añade Lo siguiente Galatas 3.22.25 Vamos allá Aleluya Correré 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 Vino Verdad Y vida Por lo más alto Jesús A ti Galatas 3.22.25 La escritura Lo encerró Todo bajo pecado Para que la promesa Que por la fe En Jesucristo Fuese dada A los creyentes Pero antes Que viniese La fe Estábamos Confinados Confinados Estar en una cárcel Bajo la ley Encerrados Para aquellos Que iba a ser revelados No se había revelado De manera que La ley Ha sido nuestro Hayo Es como un maestro De niños Un cuidador De niños En una Guardería Ha sido nuestro Hayo Que nos ha Nos ha cuidado Para llevarnos A Cristo A fin de que Fuésemos Justificados Por la fe Pero venida La fe Ya no estamos Bajo hallo Porque ya no somos Siervos Somos hijos Que hemos madurado Estas palabras Vuelven a afirmar Las palabras Que dije Al principio De este capítulo La ley No mantiene En si En una cárcel La palabra Confinado Significa que la ley Hace sentir A los hombres En una cárcel Donde solo hay Una puerta Esa puerta Es Jesucristo Es el camino La verdad Y la vida Yo soy La puerta En quien Hallamos libertad Cuando encontramos Su gracia Infinita Ahora Hay una pregunta Que tiene mucho sentido Aunque La pregunta Empieza Con que sentido Que sentido Tiene que un creyente Que ha sido salvo Por la gracia de Dios Quiera regresar A la cárcel De donde salió Eso fue lo que movió A Pablo Decirle a los mismos Gálatas En Gálatas 5.1 Le dice Estad pues firmes En la libertad Con que Cristo Nos hizo libres Y no estéis otra vez Sujetos al yugo De esclavitud Y aunque no lo tengo En este capítulo No sé si está quizás En otros capítulos Pablo le dice A los Gálatas Indigna con ello Y le dice Quien los embrujó Who bewitched Bewitched you Quien los embrujó Para no obedecer A la verdad Para no ver a Cristo Crucificado por ustedes Que es la gracia O sea Hay un embrujamiento El legalismo Trae un embrujamiento Y entonces Le dice ahora En Gálatas 5.1 Ok Está pues firmes En la libertad Con que Cristo Nos hizo libres Y no estéis otra vez Subjetos al yugo De esclavitud De la ley Por cierto Entiendes ahora Porque la ley No contradice Las promesas de Dios Como dice Pablo En Gálatas 3.21 Ella está puesta Ella está vigente Aún hoy En día Para hacer sentir Tan miserable Al pecador De manera que Él no tenga Otra alternativa Que correr Hacia la provisión De la gracia De Dios Jesucristo Hay una palabra Hay una palabra Que el apóstol Pablo usa Para referirse A la ley En su misión De llevarnos A Cristo Esta palabra Significa un conductor De niños Un cuidador De niños El sirviente Que se hacía cargo De los niños Pequeñitos En los hogares romanos Y los hogares Judíos Pequeños Para enseñarle Los primeros rudimentos Y llevarlos A la escuela Cuando crecieran Así que la ley Es el conductor Del pecador Para llevarlo A Cristo La ley sirvió Como un hallo Para traer A los judíos A Cristo Pero también Sigue vigente Hoy Para traer A cualquier pecador A experimentar La gracia de Dios En Cristo Por eso es que En la predicación Del evangelio Hay que hablar Del arrepentimiento Y ahí es que Usted tiene que Hablar del pecado Ahí es que Usted tiene que Hablar para que La gente sepa Que es pecado Ahí no hay problema Pero tiene que Hacerlo en una Forma de reconciliación No en una forma De total condenación Que la gente No vea Que usted le Presenta tanto La ley Que no vea La puerta De la gracia Ahora No cometa La insensatez De seguir Insistiendo En depender Del ayo En vez de Depender del Nuevo Señor Que nos libertó Del ayo La ley ¿Por qué? Porque ahora Andamos por fe En lo que Nuestro Señor Ha hecho por nosotros Y no por las obras Que exigía la ley Gracias Diga gracias a Dios Por su gracia Levanta la mano Y de gracia Veamos otra comparación Entre la ley Y la gracia La ley Diagnostica La gracia cura Te pueden hacer El diagnóstico Pero si no Te dan la cura No hay solución Para ti Podemos Podemos relacionar La ley Y la gracia De esta forma Ya hemos dicho Que es por medio De la ley Que viene El conocimiento Del pecado No queda lugar A dudas Que la ley Tiene un papel Muy importante Aún en la vida Del creyente Muy importante ¿Por qué? Porque la ley Puede diagnosticar Cuál es la enfermedad O sea el pecado Pero no puede curarla En mi opinión Que mientras más trate De curarse el paciente El pecador Por medio de la ley Más enfermo Se va a sentir Aquí es que Entra en función La operación De la gracia Si que la ley Es necesaria Porque diagnostica El pecado Pero es con todo Propósito De que vayamos A Jesucristo Para que nos cure Con su gracia Dígale Cúrame con tu gracia Santifícame Con tu gracia Espiritualízame Con tu grava Shabaka Kirabakotoroshendala Entendamos esto Muy fácil En la vida Del pecador Pero como se aplica En la persona Que ya es salva Hay un error Prevaleciente Entre muchos cristianos Que porque ya son salvos No tienen que saber Cuáles son las exigencias De la ley de Dios Cada persona salva Debe estar bien Al tanto De cuáles son Los mandamientos De Dios No es que Él va a vivir En esclavitud A la ley Sino que necesita La ley Para saber Cuando el pecado Se está enseñoreando De él Que dice Romano Y el pecado No se enseñorará Más de vosotros Porque estáis Bajo la Gracia Romano 6 Con esta declaración No estoy argumentando Que el creyente Guarde la ley Para ser justificado No Solo estoy diciendo Que por medio De la ley Él sabrá Lo que es pecado Después del diagnóstico De la ley El creyente Tiene que correr Para el mismo lugar Que corrió Cuando no era salvo Si confesamos Nuestro pecado Le está hablando A creyentes La cruz de Cristo Para recibir la gracia ¿Cuál fue el problema? Cómo nos evangelizaron En Puerto Rico Cómo nos evangelizaron Nuestros primeros hermanos Pentecostales Gente santa Fuimos evangelizados Por los norteamericanos Especialmente Los que somos De estirpe pentecostal Vinieron con un mensaje El mensaje de la santidad El mensaje Pero que sucede Empezaron las regulaciones Entiende La regulación del pelo La regulación de la pintura La regulación de todas Estas otras cosas Entiende Porque Estaban en el fuego Del Espíritu Santo Y creían Que esa era la forma De ellos mantener El Espíritu Santo Que nunca se le fuera Pero que sucede Que se Enfatizaron Tanto en la ley Que se le olvidó La ley del Espíritu Y ahí se apagó El pentecostés Amigo y hermano Quiero decirte algo Esta medicina Nunca falla Y está disponible Las 24 horas del día Todo aquel Que se acerca Con humildad Y sencillez De corazón Porque seguir enfermos Tratando de curarnos Por nosotros mismos Cuando tenemos El médico divino Que ha prometido Curarnos de todo Pecado y rebelión Si solo venimos A él con fe Como dice Un profeta Hay bálsamo Engalado Una pregunta Es con tu fuerza O es con su fuerza Otra diferencia Fundamental Entre la ley Y la gracia Es que el énfasis De la ley Es negativo Y de la gracia Es positivo Que quiero decir Con esto La mayor parte De los mandamientos De la ley Le dicen al individuo Que no haga esto Aquello es no Es la ley del no Ejemplo de esto Lo encontramos En los 10 mandamientos Ocho de ellos Empiezan con no Permíteme darte Algunos ejemplos No matarás No cometerás adulterio No hurtarás No codiciarás La ley Le está diciendo Al hombre Que no desobedezca A Dios En su fuerza Diciéndole No al pecado En el caso De la gracia El énfasis Es positivo Porque ella No solo le dice Al hombre Que hacer Sino que Al mismo tiempo Le da la fuerza Espiritual Para hacerlo En la ley Tú lo haces Con tu fuerza En la gracia Tú lo haces Con su fuerza La de Jesús Aún tienes que hacerlo Aún tendrás Una lucha Con la carne Aún tendrás Una lucha Con el pecado Pero ahora Tienen la fuerza De Jesús El misterio Que no fue revelado A santos y profetas Que le fue revelado A Pablo Cristo en vosotros La esperanza De gloria Eso es básico Fundamental Es crucial Es crucial entenderlo Hemos dicho Anteriormente Que por esta razón La ley Es inferior A la gracia Porque la prohibición De la ley Al hombre En vez de ayudarle A vencer el pecado Lo que hace Es despertar En un deseo mayor Por el mismo pecado Que no quiere hacer Básicamente Este es el problema Del cual Está hablando Pablo En el capítulo 7 De Romano Porque no hago El bien que quiero Si no el mal Que no quiero Eso hago Romano 7 Porque no hago El bien que quiero Y quiero el bien Pero no hago el mal Si no Si no porque dice Hay una ley Dice En mis miembros Que se revela Contra la ley De la mente No la ley Del espíritu La ley De la mente Porque Podemos tener Un cristianismo Que es basado En la ley De la mente Y no es la ley Del espíritu Eso es otro mensaje Tienes que entender Que aunque la ley Es espiritual No puede hacer A nadie espiritual ¿Por qué? Porque está tratando Con personas carnales Vendidas al pecado Quienes necesitan Algo más Que un sistema De reglas Y mandamientos Y ahora viene La gracia La gracia Provee Provee Una nueva Clase de vida Diga Tengo una nueva Clase de vida A ti no te pusieron Un parche Un parche Tu eres nueva Creación ¿Alguien aquí Nueva creación Conmigo? Ok La gracia Supera la ley En este respecto Porque Le provee Al hombre Y a la mujer Una nueva clase De vida Que es la única Que es capaz De cumplir La ley De Dios La poderosa Indestructible vida De resurrección Del Señor Del Señor Jesucristo Todavía la iglesia No lo sabe No lo sabe Y menos la iglesia Pendecostal Le tiene miedo A eso Porque cree que la gente Va a tomar esto Como una excusa Para pecar En la ley El dador El dador La ley Está fuera Del hombre En la gracia El mismo Que escribió La ley En tablas De piedra En el Sinaí Viene a vivir Dentro del hombre Jesucristo Vive en mi Jesucristo Vive en mi Viene a vivir Dentro del hombre Para no solo Escribirle la ley En su corazón Sino para cumplirla Dentro de él Porque lo que era Imposible Para la ley Por cuanto Era débil Por la Carne Dios enviando Ensemejanza De carne De pecado Y a causa Del pecado Condenó al pecado En la carne Concluimos Esta porción De este capítulo Llegando a la conclusión Que la ley Trata con la carne Y la gracia Con el espíritu Del hombre Sabemos por experiencia Los que somos creyentes Que aún después De ser salvos No hay forma De controlar La carne Sea por la ley De Moisés O por cualquiera Otra ley Que se invente Un sistema religioso Necesitamos La gracia de Dios Para hacernos Nuevas criaturas Pero La seguimos Necesitando Para caminar Como nuevas criaturas Esa Ese Era parte Del argumento De Pablo Con los gálatas Que se querían Perfeccionar Volviendo a la ley Las palabras Que él les dijo A ellos Teniendo hoy La misma Teniendo hoy La misma Validez Para nosotros Tan necios Sois Galatas 3 3 Tan necios Habiendo comenzado Por el espíritu Ahora vais A acabar O a perfeccionarse Por la carne Pero la gracia Es más fuerte Que la ley Hay una concepción Equivocada De que Dios Espera menos De los que Estamos bajo La gracia Que de los que Estaban bajo La ley Hay un principio Bíblico Que es aplicable En este respecto Lucas 12 48 Porque a todo De no poder Cumplir De no poder cumplir Sus mandamientos Dios no solo Se tomó el trabajo De enviar A su hijo Para traernos Su gracia Sino que hizo La provisión De una nueva vida Para aquellos Que reciban A Jesús Como Señor Y Salvador Esa nueva vida Que no se es dada Por su gracia Tiene el potencial De obedecer A Dios En una forma Superior A como No lo podía Hacer ninguna Persona En la dispensación De la ley Mientras estudiaba Detenidamente El sermón Del monte Me di cuenta De la gran responsabilidad Que tenemos Los que recibimos A Jesús Y su gracia Aprendí algo Que en un sentido Revolucionó Mi teología Y es lo siguiente La ley Juzga la acción La gracia Juzga la motivación Y la intención Del corazón Son dos juicios Diferentes La ley Juzga la acción De afuera Pero la gracia Juzga la motivación Y la intención De adentro Del corazón Jesús Dijo Que la ley Matarse Circuncribía Al acto físico De quitarle la vida A alguien Jesús que representaba La gracia Y la verdad Dijo Que aún la intención De matar a una persona Como consecuencia De enojarnos Contra ella Constituye razón Para ser juzgado Como si la hubiéramos Matado físicamente Dígame ¿Cuántos asesinos Hacemos la semana? Asesinatos Hacemos la semana Dios nos guarde Otro ejemplo De esto Lo encontramos Cuando Jesús Comparó La postura De la ley En referencia Al adulterio Con su postura Dejemos que la palabra Nos hable Por sí misma Oíste Que fue dicho Mateo 5 27 Oíste Que fue dicho No cometerás adulterio Pero yo os digo Yo que soy la gracia Soy la verdad Que cualquiera Que mira a una mujer Para codiciarla Ya adulteró Con ella En la cama De su corazón La cama La añadí yo No pierdas de vista Que cuando Jesús Está hablando Quien realmente Está hablando Es la gracia de Dios Porque él estaba lleno De gracia Y verdad Es que la gracia Trata con la intención Del corazón De acuerdo a estas palabras La gracia Hace más responsable Al hombre Por la intención De su pecado Que por la acción Del mismo Por eso En la gracia Dios puede tratar Con el mismo pecado En dos personas De forma diferente En forma diferente Dios que conoce Los corazones Sabe exactamente Cual fue la intención De cada uno Al cometer El pecado Alguien puede matar Sin intención De hacerlo Alguien puede matar Premeditadamente Y hay Diferentes condenas En nuestro sistema judicial En cualquier país El crimen Premeditado El crimen Accidentado No estoy usando Términos legales Porque yo no soy Licenciado Yo soy reverendo La primera Casi nunca Se es titulo Hay un juicio Más severo Para aquellos Que estamos Bajo la gracia La razón de peso Para esto Es que tenemos Un nuevo corazón Que pueda ser La voluntad de Dios Por lo tanto Pecado en la gracia No es solo Lo que tú haces Sino la intención Y la maquinación Interna para hacerlo El juicio Es más severo Porque la provisión Es más abundante Oíste eso El juicio Es más severo Porque la provisión Es más abundante El Dios Que nos dio Su gracia Espera que vivamos A la altura De lo que hemos aprendido Gloria a Dios Que la gracia Nos da el poder Para cambiar Las intenciones Del corazón Y para controlar Nuestras acciones Por medio De la vida De su hijo En nosotros Esto indica Como la ley Supera la gracia Hay una ley Que opera En toda persona Es la ley Del pecado Y de la muerte Esto indica Que la tendencia Natural Es hacia el pecado Y como consecuencia La muerte El pecador No tiene otra alternativa Que pecar Porque esta ley Está activa en él Es esta ley Del pecado Y la muerte La que resiste La ley de Dios Es posible Que con su mente El pecador Quiera cambiar Pero se encuentra Con la ley Del pecado Y la muerte Que opera En sus miembros Automáticamente Para combatir Esta ley Del pecado Solo hay una alternativa Una ley Que sea más poderosa Y la pueda neutralizar Esto para mí Es muy importante Esto me ha ayudado En todos estos años Esa es la ley Del espíritu de vida Yo no oigo Muchos mensajes Acerca de esa ley Fue cuando Pablo Recibió la revelación De esta poderosa ley Que él se dio cuenta Que no podía Seguir viviendo Bajo la frustración De tratar De vencer al pecado En él Por medio de la ley Por eso Él dijo Lo leí antes Pero no me molesta Volverlo a repetir Romanos 8 2 al 4 Son escrituras Que usted debe tener Subrayadas O coloreadas En su Biblia Porque la ley Del espíritu De vida En Cristo Jesús Me ha librado De la ley Del pecado Y de la muerte Porque lo que era Imposible para la ley Por cuanto Era débil Por la carne Dios enviando A su hijo En semejanza De carne de pecado Y a causa Del pecado Condenó al pecado En la carne Para que la justicia De la ley Se cumpliese En nosotros Que no andamos Conforme a la carne Sino conforme Al espíritu En la gracia de Dios Lo que activa Esta ley Del espíritu De vida Lo que Pablo Nos está diciendo Es que la vida De Jesús Dentro de aquella Persona que lo acepta Se convierte En una ley Superior A la ley De Moisés Y superior A la ley Del pecado Y la muerte Por eso Se le llama La ley Del espíritu De vida En Cristo Jesús Veamos el poder De esta vida De Jesús Fue la vida Residente En la persona De Jesús La que condenó Al pecado En el cuerpo De carne De Jesús Cuando vivió Aquí en la tierra La misma vida Que fue probada Por 33 años Por todo tipo De problemas Y circunstancias Ahora reside En el creyente Para que también Él condene Al pecado En su carne Así que Esta es la única Forma de cumplir En nosotros La justicia De la ley Esto es imposible Para la ley Por cuanto Ella es débil Por la carne En un cuerpo De carne Donde no está La vida de Jesús Es humanamente Imposible Cumplir la ley Por eso es que No es en la fuerza De nuestra carne Que vencemos Al pecado Sino en la fuerza De la vida De Jesús En nuestro espíritu Pablo trató De hacerlo Aún después De creyentes Pero solo Llegó a esta conclusión Miserable de mí Romanos 7 24 25 ¿Quién me librará De este cuerpo De muerte? La respuesta No se hizo esperar Gracias a Dios Por Jesucristo Me da mucha pena Ver millones Millares de cristianos A un grupo Religioso Tratando de establecer Sus nuevas leyes Y regulaciones Para tener victoria Sobre el pecado Si la ley de Dios Dada a Moisés Por medio De la mediación De ángeles No puede resolver El problema Del pecado ¿Por qué tratar Entonces de inventarse Una ley religiosa O denominacional Para hacerlo? Esto explica La vida de frustración Y esclavitud Que están viviendo Tantos cristianos Quienes podrían Estar disfrutando Las bendiciones De la gloriosa Gracia de Dios Pero hay un término Que quiero explicarlo Y creo que es el final De la lección No, no es el final Uy, esto está largo No, pero Esto hay que terminarlo hoy Porque No va a tener La misma unción La semana que viene Bien Vamos Vamos a leer Bien ¿Qué es caer de la gracia? Ustedes han oído eso Fulano cayó De la gracia Bien Bueno Dice Galatas 5.4 De Cristo Os desligaste Lo que por la ley Os justificáis De la gracia Habéis caído Ahí te he explicado Que es caer Justificarse por la ley Hay una frase Que es muy común En el mundo cristiano La cual es aplicada Especialmente A las personas Que se considera Que han cometido Un gran pecado Y como consecuencia Se han separado De los caminos Del Señor Han sido muchas Las ocasiones Que he escuchado Que tal persona Cayó de la gracia De Dios Es interesante Ver como algunas Expresiones Han sido sacadas Del contexto bíblico Y han perdido Su verdadero significado La única vez Que esta expresión Aparece en la Biblia No aparece En relación Con la persona Que ha pecado Sino en relación Con la persona Que está tratando De ser justo Por medio Del cumplimiento De la ley Y es creyente Con lo que acabo De decir No estoy descontando La posibilidad Que le podemos Explicar esta frase A una persona Que a sabiendas Le ha dado La espalda Al Señor Jesucristo Y le ha hecho Afrente al espíritu De gracia En mi opinión De acuerdo a la definición Del apóstol Pablo Hay una infinidad De personas Que han caído De la gracia Estando aún dentro De la iglesia Caer de la gracia En la teología De Pablo Es consecuencia De cuando un creyente Que ha conocido El poder De la gracia De Dios Vuelve atrás A tratar De alcanzar Una justicia Por las obras De la ley El resultado Es que la persona Termina Desligándose De Cristo Esto necesariamente No indica Que la persona Deja de ser salva Indica que la persona Ha dejado de permanecer En la vid Jesucristo Y ya no recibe La sustancia De vida De la misma Como estudiamos Anteriormente La gracia Viene por medio De Jesucristo Siempre y cuando Que nos empeñemos En alcanzar Una justicia Por medio De la ley Estamos desechando La gracia de Dios Por lo tanto No deseche La gracia de Dios Al desechar La gracia de Dios Nos estamos desconectando De aquel Que está lleno De gracia y verdad Jesucristo El creyente El creyente Tiene que hacer Una decisión De calidad O vive por la ley O vive por la gracia Pero no hay forma Que pueda hacer Una combinación De ambas En el preciso momento Que el creyente Se ata a la ley Se desliga de Cristo Y deja de recibir Los beneficios De su poderosa vida De resurrección Esto era Lo que especialmente Pablo Le estaba diciendo A los hermanos De Galacia Que no cambiaran Una vida de resurrección Por un sistema De reglas Y mandamientos De hombre Cambiar una vida De resurrección Por una De leyes Y regulaciones Equivale a desechar La gracia de Dios Por esta razón Pablo Les dijo bien claro A los Galatas Galatas 2.21 No Desecho La gracia de Dios Pues si por la ley Fuese la justicia Entonces por demás Murió Cristo Para que Él murió Si un creyente Que ha sido salvo Por la gracia de Dios Insiste en volver A la ley Lo que en si Está haciendo Es que el sacrificio De Cristo No es suficiente Para salvarlo El mensaje De la gracia Es simple Pero a la misma Vez absoluto Es Cristo Sin añadirle Más nada Yo no quiero Encontrarme Desligándome Del único Que me puede Justificar Santificar Sanar Terminar Y llevarme al cielo El peligro mayor Está en que la persona Que cae De la gracia Dentro de la iglesia Puede llegar al momento Que caiga Completamente De la gracia De Dios Separándose Totalmente Del Señor Jesucristo Perder la salvación Esta es la razón Por la que Tanto el legalismo Como la perversión De la gracia Las dos Llevan a la misma Situación Al pecado Y a perder La salvación Wow Hay millares De personas Que hoy están Perdidas En el mundo Porque se les hizo Tan difícil Guardar Las mismas leyes Que ellos creían Que podían Santificarlo Le dijeron Que un pantalón A una mujer Le echaba al infierno Le dijeron Que no podían Cortarse pelo Le dijeron Que no podían Ponerse un aré Dos perlitas Aquí porque Eso era pecado Le dijeron Que no podían Usar un anillo De matrimonio Otros Creyendo que Porque están en gracia Pueden hacer Todo lo que Le venga En gana Han terminado Muchas veces Haciendo afrenta Al espíritu De gracia Hay una Hay una pregunta Y es Y que hago Con la ley Porque está ahí Vamos a leer Lo que dijo Pablo Está en 1 Timoteo 1 8 al 10 Pero sabemos Tiene un matiz Teológico El más fuerte De toda la serie Pero mi intención Ha sido Esclarecer Conceptos erróneos Sobre la ley Y la gracia No puedo Concluir este capítulo Sin dejar Bien establecido Que todavía La ley sigue vigente En la época De la gracia Podemos decir Que la ley Está ahí Como una regla De medir Por medio De la cual Podemos medir El efecto De la gracia De Dios En nosotros Bajo ninguna Circunstancia Es la ley La que nos Santifica Y nos purifica Pero si nos Advierte Del cual Es nuestra Condición En referencia Al pecado Es un poco Sorprendente Que Pablo Siendo el máximo Exponente De la gracia De Dios Nos diga En una de sus Epístolas Que la ley Es buena Inmediatamente Después de hacer Esta declaración Pablo nos da Entender Que hay Dos formas De usar La ley Legítimamente E ilegítimamente Wow Creo que los párrafos Anteriores Te he dado Bastante Información De como Usar La ley De Dios No la usemos Ni como Un medio De salvación Y tampoco Como un medio De santificación Pero tenemos Para eso Tenemos la gracia De Dios En su carta A Timoteo Quien era un pastor Joven Y es de suma Importancia Que cada pastor Entienda La relación Entre la gracia Y la ley Pablo habla De personas Que creen Ser expertos En la ley Pero los mismos No entienden Ni lo que hablan Ni lo que afirman Primero Timoteo 1.6 Parece Que estos Eran maestros Judais Que querían Hacer volver A los creyentes A la ley De Moisés Después de Pablo Dejar claro Que la edificación Del creyente Era por fe La gracia Y no por las obras De la ley Le dice que la ley Es buena Si uno la usa Legítimamente La ley No fue dada Para el justo En la dispensación De la gracia La ley Sigue Teniendo su lugar Me impacta Cuando Pablo Dice que la ley No es dada Para el justo Siempre y cuando Que tú permanezcas En la justicia Que recibiste Por la fe En Jesús Y actúes En esa justicia No hace falta La ley Pero en el momento Que la persona Se convierte En un transgresor Y desobediente De la misma ley Entonces toda la fuerza De la ley Le cae encima Aunque sea salvo Es posible Que alguien Este pensando Que los versos 9 y 10 Pablo solo Se está refiriendo A los pecadores Pero la realidad Es otra Dios nos dijo En el antiguo Testamento En Ezequiel 33 12 Él dijo La justicia Del justo No lo librará El día Que se revelare Y la impiedad Del impío No le será estorbo El día Que se volviera De la impiedad Y el justo No podrá Vivir por su justicia El día Que pecare Aunque seamos justos Por medio De la sangre de Cristo Esa justicia No es una excusa Para quebrantar Las exigencias Justas de un Dios justo Recuerda Que la razón Por la cual Dios te hizo justo Para que camines En esa justicia Antes no podías Por la ley Pero ahora Por la gracia Es posible Diga Es posible Y factible La ley sigue Acusando Hoy En día Tanto al pecador Que insiste En seguir En su camino Como al hijo De Dios Que se aparta De su vida De obediencia A Dios Y vuelve A practicar Los mismos Hechos pecaminosos Que son propios De un hijo De Satanás El Espíritu Santo Usará la ley De Dios Para hacer Sentir convicción A tal persona Que se ha apartado De la justicia De Dios El asunto Es claro Querido Si no caminamos En el Espíritu Por medio De la gracia Entonces la ley Si es para nosotros La ley No es para los que Caminan en el Espíritu Y muestran En su vida Los frutos del mismo Porque ellos Han permitido Que la gracia Los mantenga Fructíferos Unidos a Cristo Podemos resumirlo De la siguiente manera Caminar en el Espíritu Equivale a caminar En la gracia Pero caminar En la carne Equivale a caminar Por la ley Escoge hoy Caminar En el Espíritu Y tendrás Vida y paz Si escoge Caminar En la carne Tendrás Muerte Clavitud Y frustración Camina en la gracia Y caminarás En el Espíritu Pensamiento final La abundancia De la gracia De Jesús Me capacita Para vivir En el Espíritu Sin necesidad De guardar Una ley Que siempre Esclaviza Y nunca Puede Dar vida Levante las manos Al cielo Hemos tenido Un maratón De enseñanza ¿No? Pero usted Ha sido Medecido Y yo puedo sentir La presencia Del Espíritu Santo Kirabababashalaba Sublime Gracias Del Señor Por favor Sublime Gracias Oh Sublime Gracias Del Señor 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 Sublime Mi gracia de Señor Que al pecador salvó Fui ciego más Hoy veo yo Perdido y él me halló Su gracia me enseñó a temer Mis dudas han llenado Oh cuán precioso fue a mi ser Al dar mi corazón Cante De los peligros o aflicción Que yo he tenido aquí Su gracia siempre me libró Y me guiarán feliz Y cuando ención por siglos Y ya no estén cual son Yo cantaré por siempre Siempre hay su amor Que me salvó Ustedes son hijos de Dios La gracia te mantiene La gracia te mantiene salvo Te mantiene sano Esa gracia te capacita Te empodera A vencer esa enfermedad A vencer esa enfermedad Si estás enfermo La gracia no solo salva Saga Prospera Protege Amén Es para todos Es para todos Lo bendigo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Cubierto Cubierto con la gracia Y con la sangre de Cristo Un aplauso a Jesús Por este culto Les amo Amén